Hay grandes voces, y caballeros, no voy a ir un comentario, no voy a impartir como nada, por el gran prisionario, no voy a ir a mi gran padre, que le han muerto a vender, y va a conquistar. La noche llegaba entero, llevando a mi gente milita, la batalla vigero, borrándose de mi vida. La noche llegaba entero, no voy a ir a mi gran padre, que le han muerto a vender, y va a conquistar. En esta fin de noche, de fiesta que se encuentra, mi hermoso pueblo, San Antonio de las Huertas, hoy dando inicio, con estos grandiosos caripeos, compadre, así que recuerden por ahí la invitación, para que asistan durante toda la semana, por ahí compadre, a estos bonitos caripeos, por supuesto con diferentes ganaderías, hoy pues les saludamos, hoy les saludamos cordialmente, a estos grandes amigos, pues que nos acompañan compadre, en ganadería, en Rancho Las Palomas, directamente compadre, el fútbol, compadre, el fútbol guerrero, por ahí les saludamos, cordialmente, a estas grandiosas máquinas.